¡Suscríbete al canal! Necesito desmentir lo que nadie cree, ni nadie creyó. Bueno, entonces estás ciega, Nancy, perdóname. No, no estoy ciega. Sé cuando hay gente mala, como vos, y sé cuando... No, perdóname. Hay un montón de gente que saliste con Menem. Puedes decir, es un error, y fue un rumor de pasillo, y no pensar esto. No, es más, te digo, en ese momento hubo un juicio que le hizo la Corporación Clarín con sus propios abogados a Pergolini, porque Pergolini salió en público a decir esto. Cuando vas a un programa y fuera del aire, en off the record, decís cosas de otra persona, a gente que después me la cuenta, digo, fíjate como un rumor mal hecho puede ser. No, 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 voy a aclararlo, porque ya que estamos aclarando cosas, para que sepas. Yo no dije off the record, yo lo que dije en un programa, y al aire, fue concretamente que me llamaba mucho la atención el discurso anti-kirnerista que tenías vos, siendo que estás casada, con un señor que Pérez Corradiar volvió a decir, digamos, que Cristina Fernández de Kirchner le robó su empresa porque creía que era de ella. O sea que muchos dicen que esta ferro de Kirchner. Entonces como periodista política tendrías que saber que mi marido nunca fue expropiado. Perfecto, lo que me extraña es que es una... No, aclarame esto, no me digas lo que me extraña. No, no, pero justamente no lo dije. ¿Te das cuenta que repetís sin saber? No lo dije, no lo dije. Se votó en el Congreso y vos no lo sabés. No lo dije. Bueno, hay que informarte un poco más entonces, Nancy. Fue votado en el Congreso, deberías saberlo. Yo lo sé. No, no lo sabés. A ver, sí exactamente lo mismo que sabe. No, sí exactamente lo mismo que sabe todo el mundo. No, no sabe todo el mundo. Lo que es indignante para mucha gente que te escucha es tu nivel de irascibilidad con un gobierno anterior del cual vos comiste. Digamos, por lo menos que vos comiste. Perdóname, yo como de mi trabajo, no como del gobierno, querida. Me parece perfecto. Yo como de mi trabajo, no como del gobierno. Entonces con ese criterio todo el mundo también tendría que decir que vos comiste de tu ex marido. Sí. Ah, bueno, pero ¿por qué? ¿Por cosas oscuras? No. Ah, bueno. ¡Eso! ¡Buenos días de lunes para todos! ¿Cómo andan del otro lado? ¡Hola, chiquis! Hoy tarde de chicas. Tarde de chicas. José María lo tenemos laburando. Está en la flía. Hoy a las 21 horas arranca la academia. Arranca Marcelo. ¡Buenos días de la tele! Así que te vamos a estar mostrando todo, cómo se preparan, qué va a ser. ¿Podemos golpear la puerta al cabrón? Porque ya Marcelo está bien desde temprano, ¿eh? Terminando a acomodar cosas y ajustando. ¿Vos vas a decir que nos atiende, Marcelo? Mira, si le volteamos la puerta y Marcelo no atiende, ¿sabés qué? La va a ver con nosotros. Renunciamos todos. Que venga José María de allá. Voy y le hago un musical en vivo y le arruino todo su programa de apertura. Hoy que viene un programa espectacular. Sí, les vamos a estar mostrando todo. Y por otro lado tenemos esta pelea que acaban de ver. Una pelea... Lirianita, ¿eh? Vintage. Lirianita. Esta pelea vintage se está reactivando ahora en la actualidad. Bueno, porque esta gente se volvió a encontrar. Por eso digo, les tenemos toda la información de qué está pasando con Nancy Pasos y con Analia en Flor de Equipo. Porque ella ahora entró a cocinar, fue la finalista de Masterchef, está cocinando. Bueno, y parece ser que ellas venían de esto. Después no se volvieron a ver y ahora coinciden ahí. Sí. Tenemos todos los momentos, ¿no? Que se viven. Desde ahí adentro, ¿no? Cómo se llevan, qué pasa, cómo... La verdad que durísima la pelea. Yo no sabía de dónde venía la enemistad de ellas dos. Y durísima. Cuando le tiran lo del ex marido. No, durísima. Y en LAM también se han tirado de todo, ¿no? Sí. Digamos, no solo con esto, sino fue desde siempre un poco. Igual después ellas hicieron una tregua. Y como viste esto de no atacarse y se cumplió, se cumplió bien. El tema es que ahora se vuelven a encontrar y acá nadie hizo ninguna tregua. Lo que pasa es que se tienen cosas muy pesadas. Sí. ¿No es cierto? Entonces por eso en su momento hizo la tregua. Lo que pasa es que Flor de Equipo es un programa más liviano, me parece. Más liviano habla a nivel discusión. No es esto de no va tan al hueso. Analia está cocinando. Entonces es distinto porque no están las dos sentadas. No. Analia desde la cocina. No, pero son las dos tremendas. Lo que pasa es que te tira de afuera, Analia. Es una guerra fría. Analia está cocinando ahora, pero es picante. En cualquier momento te tira de afuera. Te tira de afuera. No, no lo vas a ver de afuera. Es una guerra fría porque pasan cosas fuera de lo que se ve. Una cuando está sentada no se sienta la otra. O sea, hay tensión. Y vos tenés un espía ahí. Podés contar. Igual mi marido no me sirve de nada porque mi marido, primero creo que no me contaría. Y segundo que él se maquilla en el camarín como nadie lo ve cuando él sale al aire, porque siempre es sorpresa lo que va a hacer. Entonces él está. No tiene contacto. Espera, no tiene contacto con nadie. De hecho, si cada uno que se podía agarrar COVID, él nunca era de COVID. Eso que va a decir, qué bárbaro para el COVID. Nunca se relacionó con nadie. Y él entra, hace el aire y después nada, se va. No, no, no vive mucho esto de maquillaje, él se maquilla solo. Pero sí hay gente de dentro, obviamente, que vive el programa más cotidianamente. Hay una diferencia muy grande política, que ya la hemos notado. Sí. Y me parece que una manera de discutir de ellas, porque Florencia vos podés pensar distinto, pero Florencia se ríe más, ¿viste? Claro. Es como que si vos le decís algo, ella se ríe, te tira. Lo baja un chiste. Lo puedes dramatizar más. Sí. Me parece que Nancy y Analia ahí no la encuentran. Pero es como una manera muy interesante que tienen también, ¿no? De darse. A mí me resulta muy interesante de escucharlas. Me divierte. Es divertido. Sí, porque además... Es divertido. Porque, ¿sabés qué? Yo siento como que nunca terminan de decirse todo lo que saben, una de la otra. Claro. Claro. Que siempre va a haber más. ¿Viste? Entonces te quedás esperando y dices, bueno, la próxima le va a decir algo más. Y porque saben que si le tiran con algo un poco más pesado, se están metiendo con otra cosa que, o sea, después les puede volver. Sí, hay un miedo. Se tiran con todo. Se tiran con munición gruesa y además no terminan de desarrollar. Cada una quiere tener la última palabra y no es como que no tardan. No terminan de decir todo lo que saben. Lo que está bueno es que están en situaciones parecidas. Porque las dos han estado, digamos, bueno, Analia está casada con un hombre poderoso. Lo mismo Nancy. Están como... Es una pelea más... Equitativa. Claro. Y además son muy inteligentes las dos. Entonces se tiran con cosas que... Por eso digo que es divertido verlas porque van con inteligencia, ¿no? Sí. Además de con información. Sí, igual es como que en un punto también... Ellas dos son inocentes. La verdad que ninguna de las dos está en algo turbio, ni está en un juicio, ni nada. No. Todo es por sus maridos o sus ex maridos en el caso de Nancy. Nancy tiene algunas cosas igual que para reprocharle. ¿Cómo cuáles? La entiendo, Analia. ¿Te gustaría empezar algo? No, bueno. Tiene esos cambios de humor y de... Tiene esa cosa del no registro del otro a veces que duele, ¿no? Cuando... Pero a Analia no creo que le moleste eso. Me parece que... Sí, porque Nancy cuando la pelea, la pelea con algo que a la familia de Analia le duele, que es todo el quilombo político que tienen los eskenazis. Y ella lo que le dice a Analia al principio es, todo el mundo piensa que vos te acostaste con Mene. ¿Es verdad o mentira? Y está bien lo que le dice a Analia, porque es cierto que todo el mundo piensa eso. No es solamente la gente mala, la gente buena también. No, es un móvil y de última le da la oportunidad de que lo aclare. ¿Pero por qué tiene que aclarar Nancy Paso si se acostó o no? No, no tiene... Ella si quiere lo dice. No, no tiene por qué aclararlo, pero se ve que surgió eso. Lo que pasa es que acostarse con... Sí, ya lo contó. La gente lo piensa. No lo piense. Bueno, si uno sale a aclarar cada cosa que piensa la gente... Bueno, pero en el mundo del espectáculo siempre se preguntan sobre rumores o sobre cosas que se dicen. Entonces no es descabellada la pregunta. Sí, obviamente fue maliciosa, no fue inocente la pregunta. Claramente. Y dice, a ver, que te digan, que te acusen de haberte acostado con Mene, no es algo muy... No es una connotación muy positiva, digamos. Algo que te suma. Algo que te suma. Se lo preguntó. En su momento era mucho... ¿Qué? Se lo preguntó. Está bien, pero no fue inocente la pregunta. Me pareció que estuvo bueno igual. ¿Estuvo bueno? Vamos a hacer algo porque la fuimos a buscar a Nancy Pasos. Obviamente queríamos ver que nos digan, nos llevamos pésimo, nos llevamos genial. No, no spoilees, no spoilees. No, 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 no les voy a decir nada, nada. Igual Nancy siempre te contesta, o irónicamente, o... O con humor, o... Siempre de alguna manera te da su, digamos, su lado de las cosas. Y en este caso con mucha ironía. Viste que a veces es que se ríe, otras veces se enoja. Hoy estaba irónica. Nuestra producción viene trabajando y está observando que entre vos y Analia Franchín nunca hay un compartir de cámara. Es decir, cuando Analia cocina, claro, un feedback, nunca Nancy participa de esa cocina, por ejemplo. Mentira, yo me como... Soy la comedora número uno de la comida de Franchín. Pero en cámara no. No te vemos compartiendo ese momento. Y cuando vos... Al contrario. La he interrumpido un par de veces y se ha quejado al aire y todo. Bueno, pero... Bueno, la he interrumpido no es lo mismo que... Es mi característica, digamos. ¿Se ha quejado? No, digamos, ha dicho, bueno, es mi momento. Parece que tiene sus momentos. ¿Qué sé yo? En un momento no me la banqué, Nancy, pero ahora sí. ¿A quién? A Nancy. A Nancy. A Nancy. Pero está bien eso. Yo tuve top uno en su lista, ¿eh? Sí, pero ya no, ya no. Después limamos a perezas. Está todo más que bien. Obviamente con Analia hemos compartido otro programa que tenía otra impronta, hay que decirlo. Y por suerte... Llamo. No tiene, claro, no tiene nada que ver con esa impronta, así que no, no, estamos, estamos súper bien. No necesito desmentir lo que nadie cree, ni nadie creyó. Bueno, entonces estás ciega, Nancy, perdoname. No, no estoy ciega. Sé cuando hay gente mala, como vos. Cuando vos no estás en el programa, ¿alguna vez, por alguna razón particular no estás? Porque ella me reemplaza a mí los viernes. De lunes a jueves estoy yo, los viernes ella está, ella me reemplaza y además cocina. Entonces yo viajo a Buenos Aires solo de lunes a jueves, esa es la verdad. Soy cero, maldad, pero ella me reemplaza. Me reemplaza. Me reemplaza, ¿qué querés? No es el lugar, el momento de Analia, no, es un reemplazo. No, es mi momento y ella lo ocupa. Y hace lo que puede con mi momento. Somos totalmente diferentes y en realidad ella también es ideológicamente casi contraria, digamos, a lo que yo. Ahora, en otra época tenía otras ideas, pero sí. ¿Cómo es eso? Es cierto, sí, obvio. Pero vayan al archivo ustedes, no yo. Que siga la investigación, exacto. Ella tenía unas miradas más parecidas. Tiene tres siglas la investigación. Y. P. Y. 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 Que mi marido nunca fue expropiado. ¿Hablan cuando no están en cámara? ¿Charla? Sí, porque además te voy a... ¿O solo le comes algún bocadito? No, es como los bocaditos y le saco las recetas. Y me enseño un montón, no olvídate. No, está todo más que bien. Sí, sí, dale. Ay, chicas, me encanta esta pelea. Me encantan lo que son. Es mi momento. Me reemplaza y ocupa mil lugares. Y hace lo que puede. Es genial. En mi momento. Te dice la barbaridad y te hace creer que está hablando bien de la otra persona. Nos damos cuenta que no estás hablando bien. No, pero lo hace a propósito. Está muy inteligente. Pero tiene ese cinismo. Sí, claro. Y que Analia también es muy inteligente y sabe que... Igual hay una parte que... Pero Analia es buena. Analia es buena. Vos siempre que podés aprovechar... Vos sos franchinista. No, es antipasos. Es que Analia es buena. Es buena, es una buena mina. Y Nancy también, la verdad, como compañera y todo. No, nunca la tuve, nunca tuve el gusto. Pero alguien la tuvo acá como compañera. Sí, estuvo acá como compañera. Y vos, yo no pienso que sea buena. ¿No es buena mina? No. Es cínica. No hizo ninguna maldad ni nada. Ella tiene su carácter, su manera. No, ella, yo lo dije varias veces. Es lo que piensan, la verdad que es una... Ella piensa que solo existe ella en el planeta Tierra y los demás son como, no sé, extra gente que anda por ahí. ¿Estás convencida? Es la protagonista de su vida. Las demás son extras. Las demás, hay gente que está como ahí a ver si puede colaborar con algo. Y no, ni idea. Bueno, esta es la visión de Fer. No, la realidad es que acá, cuando fue compañera, no tuvimos problemas. Bueno, ella tenía arreglado ella un viaje. Digamos, fue toda una movida que tuvo que ver con otra cosa. No con un tema de diferencias. No, no, no. A verdad que no. Yo hablo así de ella y ella es capaz después de llamarme a la tarde y decirme, Ay, Fer, ¿querés que te regale todo mi guardarropa? Porque es como que no tiene registro. No, no. O sea, que no reconozca. Ella sabe. Cuando se habla de ella, lo sabe. Sí, sí. Y mira y le consta y por ahí le dicen, che, dijeron esto de vos. No, ella sabe. Sabe perfectamente. Pero tiene un tema de egocentrismo fuerte. Importante. Y en Analia, no, Analia es una mina buena, laburadora. Se casó con un millonario ahora. Bueno, ¿qué? Pero son las dos que me decís con bronca. Tuvo suerte. Yo fui al colegio con Analia, la conozco de chica. Ah, por eso no es subjetiva. O sea, la conoce la banca de chiquita. Fuimos juntas al colegio. Nancy, no cuenta la opinión de... ¿Por qué? No, justamente la conozco mucho. No, Analia es lo más, además es divertida. Lo que sí no comparto con Nancy es que la reemplaza porque la realidad es que Analia cocina y ese lugar es irreemplazable. En todo caso, si reemplaza a alguien, Analia está reemplazando a Kari. No, pero ella lo que dice es que los viernes, además de cocinar, se sienta en el lugar de Nancy que no está. No, no es así. Porque si ella arregló ir de lunes a jueves, el viernes no estaba a su lugar. No hay reemplazo, claro. Pero ese lugar ella lo dejó libre porque no lo arregló. Entonces ese lugar no existe para ella. Ella arregló otra cosa. Claro. Para buscar la vuelta. ¿Lo viste que la enalicía se ganaría como cocinera? Sí, como sus bocaditos, riquísimo todo, pero en el lugar mío hace lo que puede. No, no, no. Te la baja varios cambios. No la reemplaza. Es el lugar de alguien que va a los viernes. Porque ella arregló no ir. Porque no viaja a Buenos Aires los viernes. No sé qué pasa, que no viaja. Yo tomo el fin de semana largo. Entonces no va. Claro. Otro. Otro. Una nueva pelea. Una nueva pelea. Otro. ¿Por qué? El fin de semana largo. No, porque me agarró un estrionismo. Le da bronca, le da bronca. Sí, sí. ¿Quieren que escupa otra vez? No, no, no. En ese momento es irrepentible. O sea, que te muestro las estrellitas. ¿Entienden lo que digo? Ese lugar, si ella no lo ocupó nunca, no la puede reemplazar nadie. Entonces no la reemplaza. Y además son muy distintas entre las dos, porque Nancy hace todo un análisis político, tiene otra manera, y Analia es mucho más temperamental, y además... Analia es más opinóloga, más en espectáculo. Sabe de política, claramente, pero no le gusta meterse tanto ahí. Claro, no va tan al hueso de la cosa tan técnica de la política, sino más que... Pero porque Nancy es su espantista. Su metierta, claro. Por eso, ahí las ves distintas. Pero Nancy como que se pone en un lugar de superioridad, ¿no? En ese sentido, todo el tiempo. Eso es lo que... No lo estoy criticando. Bueno, tiene una trayectoria grande, como te dices. Pero digo, se ubica en un lugar como superior y por arriba que Analia en ese terreno. A mí me divierte. A mí me parece que están planteando una pelea que ya pasaron aquello que vimos al principio, y están como las dos sabiendo que está todo bien, pero que son buenas peleando. Es una buena fe. Se divierten haciendo... Entra a otra cocina y se tiran algunas cositas. Es un negocio, claramente, todo. Son dos personajes lindos. Y las dos lo entienden muy bien. Le agrego un picante. Vamos a verla porque Flor, acá ponen, ¿quiere tapar la olla? Sí, seguro. Ay, qué metáfora. No, porque no se queme. Vamos a ver qué nos dijo Flor. Claro, pobre Flor, te digo. Cuando te empiezas a ir el vapor, por más que tapes la olla, te empiezas a quemar. Sí que después la tiene a Noe, Antone, que es re tranqui. Claro, con el paño frío. Sí, pero yo estoy segura que Noe se pone al lado de Analia. ¿Ah, sí? Vos decís. Habría que preguntarle. Opinión, no informacionada. Yo también. Vamos a ver la flor. La verdad es esta. A ver. Nancy pidió los viernes porque Nancy se levanta a las cinco de la mañana para la radio. Claro, sí. Entonces nos pidió los viernes. Y como Analia estaba cocinando, Ana viene los viernes para reemplazarla a ella, que en realidad fue Nancy quien pidió no venir los viernes. Claro. Nancy pidió que me reemplace a Analia. No, bueno, esa no es una decisión que puede tomar Nan. Claro, claro, claro. Tampoco la puedo tomar yo. No, bueno. No, tampoco la tomo yo. No, sugerencias puede haber siempre. Sí, pero con Ana tenemos buena onda. Yo la verdad que Ana la quiero mucho. Me parece que es muy funcional. Además de que es una genia, me parece muy funcional el programa. Y a Nancy, ni hablar que la recontra mil bancos porque no solamente nos llevamos muy bien, sino que además me parece una gran periodista y me parece muy importante para nuestro programa. Igual Nancy, vos decías recién que es picante, sabemos. Decías, sí, sí, Analia me reemplaza, me lo recalcaba desde la palabra. Ella me reemplaza. ¿Ves que a ella le gusta armar, Mardo? Yo trabajo en equipo y yo soy transversal. He sido cabeza de muchas cosas que he hecho en mi vida con respecto al teatro o cuestiones. También me hacía ubicar cuando yo no lo tengo que hacer. Pero con respecto a este programa particularmente, yo creo que el éxito que tiene nuestro programa tiene que ver con cómo nos llevamos nosotros. Realmente nos cuidamos, nos cuidamos mucho. Yo soy una conductora que quiero que todos se buscan, aunque quiero que... Además, también yo me estoy construyendo como conductora, digamos. También yo estoy encontrando mi lugar. Un otro formato de programa también. Totalmente. Así que realmente yo creo que no tendríamos este éxito si no fuéramos un grupo tan divertido. Me dice Nancy. Sí, ella los viernes viene y me reemplaza y me contestó A. Y la rompe o B. Y hace lo que puede. Yo creo que te haré contestado hace lo que puede. No, la rompe. Ana la rompe. Pero Ana está trabajando en el programa más allá de Nancy porque además la cocina y la recontra mil rompe. Nancy está de periodista. Son dos cosas muy distintas lo que hace. Y Analia estaría de... Ana sabe mucho. Es una mina que tiene mucha mucha conciencia. Pensamos opuesto. Y eso me encanta. Tener todas las voces. Que cada uno pueda decir lo que piensa. Que cada uno se pueda expresar. Me parece que es por ahí. Bueno, muy bien. Flor haciendo malabares. No, muy bien. O sea, tan, 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 tan. La verdad que sí. Todos hablan muy bien de Flor como compañera. Flor es lo más. Sí. La verdad que sí. No, así de Nancy. ¡Ay! Bueno, bueno. Viste, Flor decía le sirve, le sirve Nancy y le sirven a Analia. Son funcionales al programa. Y le sirven juntas a Analia. Claro, y le sirve que sea picante. Entonces, bueno. Y si, en LAM también súper servían las dos. Era muy divertido ser de vuelta en LAM. Ahora, bueno, después lo tuvieron que terminar porque cada vez acababan más profundo y más heavy. Entonces, lo tuvieron que cortar. Pero era muy divertido. No, esas dos justamente ellas dos pararon con las agresiones. Sí. Eran por otro, venían por otro lado de las agresiones y por eso Nancy se fue. Claro, por eso tuvimos que frenar. No, Nancy se termina yendo y queda Analia. Sí, y después la sacan a Analia también. Ah, después se va Analia también. Sí, sí, sí. Porque Analia tenía un tema, viste, que quería viajar. De vacaciones, claro. Entonces, bueno, ella quería el verano, creo que quería un mes para irse a Uruguay y eso. Quería dos meses. Ah, dos meses. Es una genia, es mi ídola Analia Franchín. Ay, mi cara. O sea, salimos del mismo lugar y como verán cada una. José María te diría, hiciste las cosas mal. Siempre hago las cosas mal. Ah, hiciste, Analia. Está muy bien. Mirá dónde está. Está laburando hace años. Mirá la cara, la cara que pone. Chicos, Analia creo que tiene avión privado. Bueno, no, no. Y ella va goceándose con Rodrigo Noya. Chicas, no, no, no. Por favor, por favor. Bueno, y atención para... Más peleas, más peleas. Queremos temas vacíos. Superficiales y divertidos. Queremos ver Instagrams, queremos esas cosas que hacemos. Pero parece que gasta. Chicas, no vos tenés que agarrar de los pelos acá si queremos. Y esta pelea es heavy. Es una pelea también que pasó hace un tiempo cuando Ronnie sorprendió Ronnie Arias contando que le había pasado muy mal en Mañanas Informales cuando le tocó nada más ni nada menos que reemplazar a Jorge Guinsburg. Reemplazar, bueno, es una palabra que suena fea porque es irreemplazable. Sí. Pero encima después que Jorge falleció. O sea, ni siquiera en un tramo en el que Jorge por ahí estaba peleando contra la enfermedad ya cuando Jorge no estaba. Y fue un lugar muy difícil porque además Andrea, la mujer de Jorge, era productora del programa. Ernestina no pasó un buen momento. y Ronnie parece ser que la pasó como el pie. ¿No? ¿Cómo qué? Salió a contarlo primero. ¿Cómo el pie? ¿Cómo el pie? Ah, no, esa expresión no la conocía. ¿Cómo la pasa el pie? ¿Mal? ¿Cómo el traste? ¿Cómo el traste? A veces la pasa lindo. Le cortaste el tema. Le cortaste la introducción al tema. El traste le pasa mejor que el pie. Es verdad. Bueno, escuchen una cosa. El traste a veces la pasa lindo, Denise Duma. Sí, sí, sí. Que no pase desapercibida esa playa. El traste tampoco la pasa mal, hijo. Ronnie nada pasó, claro. Bueno, Ronnie nada pasó, nada bien. Y recordó cosas como, ¿vieron las cosas que dijo? Esta es una nota nuestra que la recordarán hace un tiempo. Dijo que llamaba Mañanas Infernales a ese lugar, que él también sufrió un montón y que no le cagó la vida a nadie en su trabajo. Y Ernestina, tenemos la palabra de él porque, digamos, como estuvo en la mesa con Juanita, volvió a hablar del tema y la palabra de ella. Mirá. Yo terminé haciendo radio porque no aguanté más la tele. ¿Entendés? Por lo que sucedió. ¿Por la exigencia de la tele? No, por la situación y la presión de estar en un programa de tele donde lo que se me decía es vos hablás de moda que es de los únicos que podés hablar. En Mañana te pasó eso, ¿no? Pero eso fue un hostigamiento de una persona en particular. No es que la gente en todo pensaba. No, no, no. Pero la persona estaba sentada al lado tuyo. ¡Ay, Ronnie! Ronnie, Ronnie. ¿Por qué no es ¡Ay, Ronnie! Ronnie, Ronnie, Ronnie. ¡Roni, Ronnie! ¡Roni! ¡Ahora se cuenta! Vos tuviste grandes momentos en el programa. Estuve grandes momentos. De verdad. Y la verdad fue un placer haber trabajado con vos todo este año. ¿Te amigaste con esa persona? Siempre pienso que me gustaría amigarme. Con Ronnie también hubo como un ya está. Yo te dije lo que pensaba, vos me dijiste lo que pensabas, listo. Nunca volviste a conversar con ella. Sí, porque en un momento me habían ofrecido hacer caiga con ella. Estamos hablando de Ernestina. De Ernestina. ¿Qué nombraste vos? No, pero igual me pasó algo muy bueno. Yo en una nota en Uruguay dije que no me gustaba lo que Ángel Debrito hacía en el Cantando. No sé lo que hizo el año pasado. ¿Y qué hacían? La conducción. La conducción. Y me encantó que el otro día ve una nota que él le hace Ernestina y me hizo morder el polvo porque le dijo a Ernestina, dijo, porque vos sos mucho mejor conductor. ¡Qué error! Así que Ángel de Banco yo hubiera hecho lo mismo. Pero ahí se enojó porque vos eras mejor conductora que él. Claro. Y sí, porque estaban los dos al mismo nivel y vos pasaste por arriba. Bueno, el otro quedó atrás. ¿Por qué sentís que en su momento esa persona te dijo las cosas que te dijo? Una persona que hoy en día aboga mucho por la libertad. Sí, claro. Pero yo creo que en ese momento ya no estaba en su eje y que estaba sufriendo mucho. Pero es muy duro hablar de alguien que no está. Echarle la culpa a otros por lo que uno no pudo lograr nunca es una buena manera de construir. Es típico, sí. O sea, nadie tiene la culpa de lo que vos no conseguís. Porque siempre sos lo más que yo me cagué. Bien. Porque ella siempre, ¿no? Porque yo. Porque yo. Me encantó. Y claro. Me encantó. Están muy orgullosos. Y nosotros no se cantó trabajar con esto. Este Mañanas Informales llega a su fin. Pero yo la pasé para el ojo. Me cargué 14 kilos. Claro. O sea, me cargué, hablando del cuerpo, me cargué 14 kilos. O sea, no es que después me convertí en, no sé, en un monstruo que odiaba el medio. Simplemente me pareció que la tele era un lugar donde no me sentía protegido. Claro, claro, claro. Entonces, fue eso lo que pasó y decidí esconderme en la radio. Bueno, es como no termina nunca, ¿no? Esto ya hace ¿cuántos años? ¿10 años? ¿Pasaron? 13. 13 años. Sí. A mí me gusta la respuesta que da Ernestina porque es cierto que fue cambiando la versión, Ronnie. Sí. Fue diciendo distintas cosas, sí, con el correr de los años. Yo creo que también uno va como modificando el recuerdo, ¿no? Pero no se lo va mejorando ni un poco porque uno se supone que cuanto más te separás de un momento doloroso, más lo acomodás. Más lo elaborás. Si lo procesás, evidentemente, no. O lo procesás y lo soltás también y en cierta forma sanás. O hacés una autocrítica de algo que también vos pudiste haber sido, no sé, responsable. O el me cargué 14 kilos que en un punto tiene razón lo que dice Ernestina, uno se tiene que hacer cargo de lo que uno puede y no puede. Ya entendí de qué lado estás en esta pelea también. Miren, esta es la respuesta de Ernestina, la vamos leyendo porque es un poco lo que decía más por recién, ¿no? el responsabilizar a otro. A ver. Ay, chicos, espera, yo no veo nada. Ahora es por mi culpa, ja, ja, ja. La primera versión que dio era que le gritaban por la cucaracha y 13 años después, 13, es mi culpa. Me apena que siga culpando a agentes externos, me apena por él. La relación, las relaciones son espejos, es decir, yo tampoco la pasé bien en esa dupla y yo también esperaba otra cosa de su desempeño. No se dio, punto. Nosotros no le hicimos nada a él. Bueno. Claro, como que al principio él dijo que le gritaban por la cucaracha. Y que por eso él estaba incómodo. Sí. Y es cierto, o sea, ¿qué, dejás todo por una persona? Igual, Ernestina pone como a todo el equipo, ¿no? Como acusado, como que Ronnie acusa a todo el equipo a hablar de nosotros y Ronnie directamente le apuntaba a ella, Y sigue, le pregunté qué le pasaba, por qué no tenía esa chispa que le veíamos siempre y me respondió que lo condicionaba mucho por la cuca. Reitero, me apena por él que 13 años después sigue con una versión que más allá de no ser la versión que el equipo sintió, tampoco es real en términos de desarrollo en la vida. Nadie te saca 13 años de la tele por no haber funcionado una relación. Desmiento rotundamente que yo le haya dicho que hable de moda. Igual Ronnie parece que se abrió él de la televisión, no es que no hizo más nada, de hecho hizo algunas cosas, pero él dijo que se abrió porque se sentía desprotegido en la televisión, como que se sentía agredido en un punto. A mí me han gritado por la cucaracha y sigo acá. Por eso te digo que uno tiene que hacer cargo de las cosas que uno decide seguir haciendo o no. La gente que ha trabajado con Sofovich, que era un tipo difícil, hay un montón de productores que tienen su carácter o su manera de decir las cosas, que por ahí en el medio de un vivo de lo que sea, la manera no es la correcta y después por ahí bueno, ya pasó el nervio y te piden disculpas, pero me parece que también Ronnie debería acomodar eso, ¿no? Porque una cosa es por ahí decir, che, se maneja una energía en la tele que no es la que a mí me gusta, la radio es mucho más tranquila, sin presión, está bien, pero no es la única persona a la que le han gritado por la cucaracha, que no significa que esté bien o mal. Pero igual ahora está diciendo otra cosa, no está diciendo, está diciendo que Ernestina le decía, vos hablás solo como que lo subestimaba, algo así. Sí, también contó, que por la cucaracha le decían, callate, cada vez que quería decir algo o que le tocaban la pierna para que se calle, también dijo que... Pero no te pones a pensar que si te dicen tanto callate será porque estás diciendo la boludez. No sé, depende por el concepto de quién, pero... Yo pensaría eso que sí. Y bueno, pero por lo visto, sí, pero le han bajado la autoestima a esos niveles que él se terminó yendo de la tele, pobre, porque por ahí no era una boludez, porque muchas veces por ahí uno quiere decir algo que piensa y te callan. Cuando te callan es como que decís, bueno, estoy por decir una pavada. Bueno, pero por ahí le afectó mucho eso también, que lo callen, lo callen y que lo subestimen en un punto, pero él se tiene que hacer cargo de que por ahí, a ver, la televisión no es para cualquier personalidad, para cualquier tipo de personalidad. pero él venía ya en el equipo. La realidad, imagino, es que a todos los afectó la muerte de Ginsberg y seguir haciendo un programa que venía consolidado con la misma persona. Capel no estaba con Ginsberg. Él vino después. Él vino nuevo. Bueno, entrar a un equipo que encima sufrió esa pérdida. Venían con dos muertes, la de Mario Mazzone y la de Ginza. La de Mario también. Era un equipo golpeado, ¿viste? Bueno, Ronnie llegó a decir en nuestra nota acá, que no sé si la vamos a poner, pero dijo, eran como dos viudas peleándose a ver quién sufría más entre Ernestina y Andrea. Y como que él quedó en el medio de eso de que una sufría y la otra sufría más y la otra. Esto decía él, Y bueno, quizás él no era, no era con él el tema, era que estaba mal, estaban mal ellos o ella. Y otra cosa que dijo Ronnie es a mí, falleció mi papá, se me murió mi papá, también peleó por una enfermedad y yo no le cagué la vida a nadie. Que esa frase a mí me quedó mucho, ¿no? Como, porque una cosa es decir, y yo no maltrate a nadie o no estuve de mal humor con nadie. No ninguno de a nadie. Pero cagarle la vida es como un montón. Muy fuerte. Cagarle la vida a alguien y después decía, bueno, como esto de, yo estuve enfermo, tuve cáncer, iba a la radio, yo me hacía mi quimio, volvía y no maltrataba al resto del equipo. Todos me quieren un montón y, no sé, me parece que ahí quedó algo como, a lo mejor Ronnie esperaba que le pidan disculpas, a lo mejor. Pero evidentemente le afectó mucho más que una, un estar esperando un pedido de disculpas porque para alejarse de la televisión, tanto tiempo, digo, también es tener la responsabilidad de que si la estaba pasando muy mal en un programa, retirarse a tiempo también, ¿no? Para no ser tan afectada. Y que hay otra tele, uno se puede sentir mal en un lugar y te vas y trabajás con otra gente. A todos nos ha tocado gente complicada, trabajar con gente complicada alguna vez, ¿o no? Y te podés ir de ese lugar en particular, pero sabés que hay otros lugares que creces, te sirve de experiencia y la capitalizás para otra cosa que viene más adelante. Porque además Ronnie no era un nene, tenía cuarenta y pico de años, tenía una carrera, tampoco es que, porque parece que fue un chiquito que agarraron que no tenía carrera. Él venía de hacer tele, había hecho tele, radio, o sea, era un tipo que por lo menos herramientas tenía en ese momento. Igual me gusta que él dice que querría amigarse con ella, qué sé yo, y la sigue matando. Bueno, y ella lo que dijo, que no lo leímos acá en la placa, pero hoy la escuché en otro canal diciendo que él tenía una chispa en las notas editadas que en vivo no, que en vivo cariocía. No, por eso se dan mutuamente. Es como que se va. No, pero eso es que le preguntaban a él por qué no estaba de esa manera al aire como estaba en las notas editadas. Le deben haber preguntado, supongo. Es algo que se habló según lo que cuenta ella. No es que lo de la hija como una crítica. Quizás esperaban que tuviera la chispa de Ginsburg y es otra persona. Eso es lo que me parece que pasaba. Es muy difícil lo que le tocó. Estar en un equipo consolidado y reemplazando a Ginsburg. ¿Sabes lo que es haber trabajado con Ginsburg después? Es imposible. No, para mí el error también fue ponerlo de co-conductor porque si ella estuvo tantos años conociéndolo tanto a Jorge al lado, que quede ella de conductor y él apoyando como estaba el bicho Gómez, como parte del equipo exactamente, apoyando. Sí, pero esa cosa de la tele que hay que poner un hombre, porque no pueden poner una sola mujer. ¿Cómo va a haber una mujer de conductor? No, no, pero me parece que quisieron copiar la dupla. ¿No? Como que... Sí, buscaron a alguien de un perfil y reemplazar a Ginsburg con nadie. No, es que no era un reemplazo, no era reemplazarlo, era tapar un gran agujero, era poner un parche, un programa que seguía cuando el conductor lamentablemente ya no estaba y el programa tenía que seguir y bueno, hicieron un parche como pudieron. Chicos, Ron y Ari está igual y Recondo, mirá lo que es. No, Recondo está igual, Gino está igual, un nene Recondo. Recondo, Gino está igual. No, dice Jesús, ¿cómo que no? Muy cambiado. Bueno, chicos, son 13 años. Gino está igual también. Gino está igual. Gino está idéntica. El bicho está igual. No, es más, el bicho está mejor ahora Y el bicho ayuda a todo eso que se pone. Es un paquillaje. recondo que iba a la secundaria, mirá lo que es eso. Ay, Recondo es un nene, es verdad. Bueno, les queremos dar una noticia que es compañera nuestra y tratamos de, de no exponerla, de estaba con muchísima angustia desde Miami, Caro Molinari, se enteró junto con Ángel de Brito y que estaba en el Miami allá que ella también tenía COVID, pasó su COVID. Caro tiene dos hijitos, para los que saben, tiene su familia acá, ella se había ido por apenas unos poquitos días y de golpe le cambió esta noticia un montón. Queríamos sacarla al aire y por otro lado quisimos respetarle porque estaba con esa angustia a estar lejos, no la pasó también tampoco de salud. Claro. Porque no es que la pasó como Ángel, a lo mejor, viste que con apenas un dolor, Caro no la pasó bien, se sintió bastante mal, estaba muy lejos, toda su familia acá, explicándole a sus hijos para que no se preocupen, ahora le vamos a estar preguntando todo, ¿no? Pero cómo, cómo arregló todo eso y ya hoy finalmente está de nuevo en Buenos Aires. Caro, ¿nos escuchás? Hola. ¡Ay, te recupero! ¡Caro! ¡Hola! Al fin. No las escucho ahora. ¿Me escuchás? Ahí sí, ahí sí me escucho. Tenemos como de delays 15 segundos, así que tranqui. Empezá a contarnos, Caro, de ese día que de golpe nos contaste lo que te estaba pasando tan angustiada allá desde Miami, te empezaste a sentir mal, ¿cómo fue? Contanos todo tu proceso. No, yo llegué allá a Miami y bueno, empecé de vacaciones normal, no veíamos a nadie, vimos un día a Mariana Abrey y al marido que ellos ya habían tenido COVID y de hecho, bueno, tienen anticuerpos, todo, y cuando salís allá usás barbijo en todos lados. Un día me insolé, me puse toda colorada porque bueno, de hecho, esa foto que están poniendo ahí, tengo la cara toda colorada. Ah, ahí estabas más o menos del color del traje de baño, claro. Sí, sí, estaba toda colorada. Bueno, y ese día me sentí como, ¿viste cuando te sentís afiebrada? Pero bueno. Decí, fue el sol, claro. Claro, debe ser que tomé demasiado sol, ¿no? Y bueno, me fui a sopar para volver porque te tenés que sopar 48 horas antes, de 48 a 72 horas antes y bueno, nada, me fui a sopar normal, sí, fui a sopar Ángel también, y un día estaba la noche y me llega el mail con el COVID positivo que me cayó como un balde de agua fría porque, nada, ahí me, no sé, fue el susto de mi vida porque pensé ¿qué hago ahora? Acá tan lejos. ¿Vos ya te sentías mejor, Caro? No, vos después, porque además después de la noticia del COVID positivo no te sentiste muy bien un par de días. No, me empezó a agarrar como tos, me dolió la cintura mucho un día, aparte todo el tiempo estaba pensando que me iba a empezar a sentir peor, ¿viste? Que decí ¿y ahora qué me va a agarrar? Claro. Ahí llamé al servicio médico que había contratado desde acá para viajar, hice videollamada, bueno, me tomaba la fiebre cada, no sé, cada cinco minutos, estaba cansada, ¿y qué hiciste con tu familia? Porque tus hijos, toda tu familia te estaba esperando en ese vuelo que ya tenías pasaje, ¿qué hiciste? Sí, no, bueno, el vuelo lo tuve que cambiar porque me tenía que quedar aislada los días que corresponden, que son los diez días, y a mis hijos no les dije hasta que un día sí les tuve que decir porque me preguntaban todos los días por qué no volvés, porque yo me había ido por, no sé, seis días, y bueno, Bruno tiene 11 años y me preguntaba, mamá, pero ¿por qué no volvés? Y un día, un día le dije, bueno, mirá, me agarró COVID, pero quédate tranquilo, me dijo, sos asintomática porque los chicos hacen la tele, claro, miran la tele y están como sobreinformados sobre el tema, eso me daba mucho miedo porque nunca sabés qué le pasa por la cabeza a los chicos. claro, se habla mucho. Claro. Sí. Entonces yo pensaba, se van a enterar, se van a enterar por la tele y van a pensar cualquier cosa, tenía mucho miedo de que se asusten y bueno, los llamaba tres o cuatro veces por día por videollamada para que me vean bien porque me daba mucho miedo que ellos se pongan mal. Claro. Claro, ¿y cómo se cuentan los días, para el alta en ese caso? Porque después vos tenés que calcular cómo sacar el pasaje. Como acá, como acá, como acá. Pero no desde que te da positivo, ¿desde cuándo contás? Son diez días de que te da positivo, el primer síntoma. Claro, claro, sí, desde el primer síntoma. Ah, del primer síntoma. Claro, del primer síntoma contás diez días y tenés que haber tenido las últimas 72 o 48 horas, depende del lugar, sin ningún síntoma. ¿Y cuál fue tu primer síntoma? Y tiene que ver, no, bueno, el día ese que me insolé que me sentía como afiebrada. Y bueno, que pensaba que era eso. ¿Y cuál fue el peor, claro, que después te sentiste bastante mal? Digo, ¿cuál fue el peor? ¿Qué fue lo que fuiste sintiendo? El dolor de cintura, dolor de cintura terrible y esto del cansancio, ¿no? Dormir un montón, como mucho, no me podía levantar de la cama, eso era tremendo. Igualmente, igualmente nunca estuve grave, siempre fueron síntomas, dentro de todo la pasé bien, ¿no? No, por suerte, porque también qué desesperación allá. Porque acá dentro tenés alguien que te lleve algo que te lo deje en la puerta, tenés que comprarte, no sé, el oxímetro, te lo dejan en la comida, pero en otro país que no conocés a nadie. No, no, porque te tengan que internar afuera. Tenían un seguro, tenías un seguro, ¿no? Sí, sí, el de viajero. Sí, yo contraté seguro, sí, sí, contraté uno que se llama Extra COVID. Claro. Había contratado porque, no, bueno, te incluye que si vos tenés un cambio de pasaje, te pagan ese cambio de pasaje, algún gasto extra que vos tengas, tenés que guardar todos los tickets que tengas de gastos extras. Y proponele, bueno, ya, por suerte ahora ya está, no pasó, internación, todo eso, estaba... Sí, eso sí, sí, te cubre eso. Claro, y hablabas con algún médico como para hacer el seguimiento, me imagino que un médico de Buenos Aires, ¿no? No, 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 tenía que hacer el seguimiento, yo sí hablaba con mi médico de acá, mi médico clínico, pero igualmente llamaba al médico del seguro y hacíamos videollamada. Ah, ok, bien. Y bien, eso funcionó bien porque la verdad que es como un temor muy grande, ¿no? De viajar y decir, si me contagio allá, ¿qué me pasa? Mirá, la verdad, Fer, ustedes saben que yo estuve todo el año que nunca me contagié y yo estoy convencida de que me contagien del avión, pero convencidísima de esto. Pero ¿cuántos días pasaron? Claro, y pasaron cinco días. Claro, el avión de ida y al quinto día que llegaste. Y tuvo los síntomas a los cinco días, claro, es muy probable. Estoy muy convencida que fue ahí porque no... ¿Estaba muy lleno el avión? Sí, lleno, a pleno. Todo lleno el avión. Ahora, Caro, ¿y esos diez días? Porque vos estabas en la misma casa con Ángel, ¿no es cierto? Estaban en el mismo departamento, pero los dos contagiados. ¿Quién les dio una mano? ¿Quién les traía comida? ¿Cómo se arreglaron? No, no, nosotros tenemos amigos allá, yo tengo amigos, había gente que nos dejaba cosas en la puerta. Ah, ok. La verdad que sí, que hubo un montón de gente que nos dio una mano. Claro, porque la gente que se va de vacaciones, no tenés un amigo allá, te enfermaste vos con tu amigo. No, tuviste suerte de estar con Ángel, que es tan famoso y que había gente que le... Yo veía que Ángel cartitas que le escribían, cositas, comiditas. Sí, la gente la verdad que es muy solidaria y le ayudó mucho. ¿Y cómo fue esa convivencia, Caro? Porque una cosa es decir, me voy con mi amigo, de vacaciones, nos vamos a la playa una semana y otra cosa es, los dos enfermos sintiéndose morir, teniendo que ponerse de acuerdo en eso, con la angustia de no poder volver, diez días encerrados sin poder salir a la vereda. en tus vacaciones. No, re bien, re bien, cada uno, estábamos, bueno, él mucho en su habitación, yo en la mía, cenábamos, siempre pensando que íbamos a comer. Claro. La verdad que estábamos bastante estables, cada uno escuchando su música. Pero, ¿se daban manija el uno al otro de miedo? ¿O se daban manija? Claro. ¿O se tranquilizaban? no, nos tranquilizábamos. No, nos tranquilizábamos. Pero ya es una experiencia. Imagínate, agarra uno medio paranoico que te empieza a llenar la cabeza. Esta experiencia, tipo, los unió para siempre. No, yo soy re paranoica, pero es como que me lo como, lo hago sola. No, no. No lo transmitís a los demás. Claro, imagínate para Ángel tener la caro si empezaba. ¿Quién contenía a quién? ¿Ángel a vos o vos a Ángel? Estábamos los dos muy tranquilos. Los dos muy tranquilos. Pero uno tenía más angustia que el otro. O por momentos. Cada uno tenía su momento. Apostamos a que vos estabas más angustiada. ¿Quién era el contenedor ahí de la gente? Sí, Ángel es más callado. Pero no, yo hablaba mucho con amigos por teléfono. Bueno, con vos, Fer, hablé. Bueno, con más, con todos hablé. Sí, sí, sí. Con todos. Así que bueno, me fui distrayendo, iba contando los días. Ahora, ¿y en casa pasó esto? Bueno, primero se sintió muy mal Martín, mi marido, y cuando, y los chicos, medio, y yo estaba todavía medio entera, y cuando él empieza a salir, yo caí. Menos mal. Porque hay algunos días, como dice Caro, que por ahí yo dormía y de golpe estaba acomodada, vuelta en la cama y seguía durmiendo y no sabía qué hora era dormís, dormís, dormís. Como cansancio. Claro, como le pasó a Caro. Y ahí, ¿quién cocinaba? ¿Cómo se hicieron ahí el enroque? Le llegaba comida hecha. No, 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 no cocinábamos. Ah, ¿sí? Bueno, pero el desayuno alguien lo tenía que hacer, claro. No, no, lo hacíamos. Bueno, tampoco estábamos mal, lo hacíamos, huevos revueltos, tostadas. Y cocina bien, Ángel. Las cosas normales, sí, huevos. ¿No hicieron pijamada? Tipo en pijamita, viendo una película, ahí los dos lloraban toda la madrugada. Mirá películas, sí, mirá películas en pijamada. Eso sí. Ah, me lo imaginé a Ángel con el pomponcito así el gorrito para dormir, viste su pijama. Pero de Miquel, pijama de Miquel. Así que sutilmente nos dijo que Ángel cocina muy mal. No, dijo que lo básico, lo básico. Es como yo, no creo que lo cocine mal. Parte Ángel estaba mejor que Caro, no tenía tantos síntomas. No, no, lo que pasa es que yo tuve como un poco de cada síntoma, de hecho perdí el olfato y el gusto dos días, que es bastante poco. Ahí me pasó, después lo recuperé. Sí, tres, cuatro días me pasó a mí también. Nada más. Nada más. Y cansancio, todo lo contrario, cansancio. Estaba, no podía dormir yo. Cuando tuve COVID, no podía dormir. Pero era COVID seguro. Lamentablemente. Me costaba dormir de noche, me costaba dormir. Eso me pasaba. Pero de día me daba, me daba mucho sueño. No, yo nada, ni siesta dormí nunca, imaginate. Todo el día en casa, diez días. Pero te dieron cortisona, te dieron corticoide, ¿no? Caro, Ángel. No, no me dieron nada, tomé, tomé las pastillas esas, se toma para el, para nada, para... ¿Para qué? Para el frío. Para bajar la fiebre. Para el paracetamol. Y donde estaban parando, no sé si alquilar o no, porque también es un tema, si te agarra el COVID, tenés que extender y por ahí no hay lugar. ¿Ustedes lo resolvieron sin problema? No, no, todo resuelto, sí, sí, pudimos resolver todo. Porque son muchos, ¿viste? Problemitas que te podés encontrar. y además que por ahí los del edificio... Todos son contratiempos. Claro. Todos son contratiempos. De hecho, hoy llegamos y eran, llegamos como a las cuatro y media de la mañana y recién salimos como a las siete del aeropuerto. Tuvimos que llegar, hisoparnos acá, hacer cola para hisoparnos, pagar. Ah, de nuevo los hisoparon, o sea, el hisopado que traían. Ahora, mirá qué rápido les dio negativo. Yo tenía miedo que por ahí, porque viste que muchas veces ya no tenés síntomas, no contagias, pero la carga todavía te sigue dando positivo. No, pero igualmente cuando pasan los días, allá un médico te examina y si ya pasaron todos los días, ellos ven tu positivo y aunque te siguiese dando positivo, que no era nuestro caso porque a nosotros nos daba negativo, te dan el alta y aclaran que seguís dando positivo, pero que ya no contagiás. Perfecto. Hay gente que no negativiza por un montón de tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de Dybala? Cierto, sí. Seguía dando positivo como 20 días después. Entonces, ¿podés viajar aunque te dé positivo si el médico aclara eso? Sí. Claro. Sí, porque si no, si no, no podés volver nunca más. Claro, es interesante eso porque yo pensaba si sigue dando positivo. Claro, yo también pensé lo mismo. Lo que se hace es al médico que te examina se le muestra el positivo y ese médico ve que hayan transcurrido todos los días donde vos ya no contagies y ahí se puede dar el alta aclarando que vos seguís dando positivo. Que no era nuestro caso porque nosotros damos ya negativo. Claro, claro. Y acá se volvieron a hisopar en Ezeiza de nuevo negativo que ahí hubiera sido un lío también. porque según dice el DNU si vos tuviste COVID en los últimos 90 días que no hace falta. No, yo pregunté justamente llegamos a Ezeiza y dije nosotros tenemos el alta tenemos un negativo de ayer nos hisopamos ayer antes de salir a la mañana nos tenemos que hisopar igual sí y tuvimos que pagar. ¿Qué te lo cobra? Sí, ahora te lo cobra. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 2.500 pesos. Igual todos tienen un negativo porque antes de subirte al avión digamos todos tienen un hisopado que traen igual te lo hacen allá 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 tenés que presentar antes de subir al avión la declaración jurada que la tenés que llenar en Estados Unidos la presentás y presentás tu negativo y el alta. Para mí es ridículo volver a hacerlo acá el PCR son 12 horas son 12 horas es ridículo porque hay sentido No, por si pasa lo de México no, porque recuerdan justo que hablábamos de Nancy Pasos pero hubo gente que para traerla de vuelta han truchado entre comillas Entonces la Argentina se asegura de confiar en su PCR Pero antes te lo hacían gratis No, pero Denise Cuando yo volví de vacaciones te lo hacían gratis cuando llegaban No, pero ahora viste que es un negocio que tuvieron que sacar a la empresa que lo hacía Pero todos un negocio ahora te cobran 6.000 dólares el pasaje porque por eso pasa a vacunarte Igualmente Welcome to Argentina No, perdón Pero yo creo yo creo que si nosotros veníamos con un alta que tuvimos COVID hace 15 días con un alta y un negativo no tiene sentido No tiene ningún sentido La verdad que no Porque no nos vamos a agarrar COVID de nuevo Pero no ven cada caso Venimos con un alta Pero no se toman el tiempo ni el trabajo de ver cada caso puntual porque si no quizás tardarían un montón Es un negociado ya lo sabemos No, 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 Majo Pero para la gente que viaja de acá a Estados Unidos y tuvo COVID dentro de los 90 días viaja con el alta médica sin hisoparse Ah, dentro de los 90 días Claro Dentro de los 90 días Claro O sea, la ridicule es la argentina no Estados Unidos No, bueno Pero hubo toda una denuncia tuvieron que sacar a la empresa que hacía los PCR ahora entró esta mulean Pasó algo O sea, algo Claro Algo había Antes era gratis ahora te cobran Eso pasa Y yo creo que es esto de, ah, tenés plata para viajar Bueno Entonces pagátelo 2.500 pesos Porque la realidad es que yo tuve cientos más y me tuve que hisopar y el gobierno al toque vos pones el gobierno en la ciudad y me hisoparon gratis me trataron divino Sí Acá enfrente hay un coso de testeo gratis también para el que quiera ir a testearse Eso está bien pero en Ezeiza es obligatorio hacerlo ahí Pero en Miami también se paga No, no se paga El PCR No, es gratis en todos lados Hay un montón de lugares que inclusive en la playa te testean Hay un montón de carpas en lugares que te testean y te hacen dos hisopados que es el rápido que te llega en media hora y el PCR que ese tarda 24 horas en llegarte al mail tarda un poco más Claro Perdón el tema de la vacuna porque vos vos te diste supuestamente la vacuna la china Fue voluntaria Ella fue voluntaria Yo no sé si me dieron placebo o vacuna todavía No lo sé Pero acá ella se había entrado acá en una prueba en un ensayo acá en Argentina Yo te vacuné Pero todavía No, no me vacuné en Estados Unidos No, no, no Ya sé Fuiste voluntaria acá en Argentina Pero digo No hablaste con el médico O sea, no te hiciste anticuerpos o algo como para saber si te dieron placebo No, no Es que no lo puede contar igual tampoco No, no puede hablar No se puede Cuando vos sos parte de un ensayo no podés contar si te hiciste anticuerpos sino porque quedás fuera del ensayo No porque quedás fuera del ensayo Igualmente ellos todos los sábados me llaman y me llamaron la otra semana y yo les informé que me había dado positivo así que calculo que ahora que estoy acá ellos me harán algún estudio porque ellos justamente bueno Claro porque el tema para ellos si habían dado la vacuna la realidad es que te contagiaste igual y si no si te habían dado placebo bueno tendrán que chequear a ver qué me lo pidieron Es que forma parte de un ensayo de una vacuna que se contagie COVID es re importante para el ensayo Es claro Es súper importante Igual queda claro que con la vacuna te podés contagiar igual COVID No, pero también ellos tienen que ver qué síntomas tuvo si fue grave Sí, claro Sí, obviamente pero digo queda claro que con la vacuna después la del porcentaje de efectividad es esto justamente lo que ellos estudian le hacen seguimiento a quien le dieron la vacuna para después saber cuál es la efectividad Para saber hasta dónde Claro No, y ahora seguramente le van a sacar sangre y la mandan a Canadá que es de donde es la vacuna Claro Y allá van a hacer todo el análisis Te digo porque yo también fui voluntaria de la vacuna De esta misma Sí, para nada también De esta misma Sí, la cancino Y también me pasó Sí Y cuándo saben perdón chicas desde que vos sos voluntaria bueno, para la gente que está mirando a vos te dan algo que vos no sabes si es la vacuna o es placebo nunca lo vas a saber No, lo sabés cuando se abre el sobre Cuando se aprueba Cuando se aprueba la vacuna Ellos te dicen que desde que te vacunaron que fue en febrero son 50 semanas como máximo pero puede ser en cualquier momento porque si la vacuna se aprueba pues no sé la semana que viene ¿Y cuánto les falta a ustedes para que sean las 50 semanas? Sí, fue en febrero esto, así que es un año enero sería Claro Como máximo como máximo es un año como máximo 50 semanas Igual puede ser que sea antes cuando abren los sobres si te tocó el placebo ellos te vacunan te dan la vacuna y si te dieron la vacuna igual te dan otra dosis de la vacuna O sea que ustedes no se pueden vacunar ahora si les tocara No, si vos tenés la posibilidad de vacunarte vos podés informarles y ellos evalúan si abren o no el sobre para ver No, igual Fer, yo hablé A mí me dijeron eso Podría pero se ve que no Pero se ve que no Igual si abren el sobre y te dieron la vacuna y te dicen no hay un estudio sobre superposición de vacunas No, si tenés la vacuna No, ya la tenés Ya tenés la dosis de una No, no, esta es monodosis Esta vacuna es monodosis Claro, no, no Si le dicen ya está Ya está Pero el tema es que no quisieron abrir el sobre No quisieron abrir el sobre Tienen encarutados los sobres ahí El otro día el infectólogo dijo que sí se pueden mezclar vacunas que no lo recomiendan por ahora pero que creen que sí que se va a poder Claro, no lo recomiendan porque todavía no hay un estudio Claro No hay un estudio que diga que está bien hacerlo porque piensen que No te lo recomiendan Eso había dicho El primer vacunado fue en diciembre o sea, hace muy poquito que están dando esta vacuna cinco meses Pero para Ah, nada No está bueno esto porque si vos encima que entraste voluntariamente en un ¿no? en un ensayo y vos tenés la posibilidad de darte la vacuna suponete que no no te dieron la vacuna después no se aprueba esta por ahí te pasó el tren de la vacuna Sí, no, te tendrían que haber abierto el sobre Como el caso del sobre Ya podría haber Ya no insistió mucho yo creo que tendría que haber insistido más bien Sí, abrime el sobre La tendrías que haber mandado a ver ¿Sabés cómo te hace abrir el sobre? Claro Bueno, yo no sé, chicas bueno, es como que ya está me arriesgué lo hice y bueno ahora tendré que esperar a que abra en el doble ciego Igual ya tuvo COVID ella ahora Claro Ahora por lo menos tenés tres meses de tranquilidad a nivel anticuerpos porque también era una duda enorme ¿no? El saber si es placebo o es vacuna porque también decir che, si estaba vacunada y me lo agarré igual porque además no se lo agarró asintomático se lo agarró con síntomas durmió sin parar o sea, tuvo los mismos síntomas más o menos que tuve yo sin estar vacunada entonces también es para observar son esas cosas que empiezan a pasar yo creo me animaría a decir Caro que tenías puesto placebo me animaría a decir así como uno mirá, no sé claro, nunca se sabe no, no sé qué intriga no, no, no alguien más intrigada que Caro alguien más intrigada tiene placebo perdón pero a mí le es placebo no sé tengo el teléfono de la gente del sur por favor llamémoslo porque estoy indignada que no le abrieron yo estoy indignada que no le abrieron el sobre que hablan el sobre al aire acá no, porque es verdad que mucha gente son miles de personas que se presentan como voluntarios ¿no? sí, son cada vez más son 20.000 en todo el mundo con esta vacuna son 20.000 en todo el mundo por eso pero 20.000 personas en el mundo si esto se extiende un año y otras vacunas ya empiezan a sobrar como está pasando en Estados Unidos que te vacunan te regalan hamburguesa para que te vacunes sí y va a pasar que mucha gente de esas 20.000 va a decir bueno, está todo bien pero no te puedo esperar seis meses vivo con la verdad no, no, no ¿entendés? tienen que solucionarlo Fer, faltabas vos ahí pague el sobre me lo tienen que abrir bueno, por ejemplo en México en México esta vacuna la están dando ya sí, está aprobada en México la cáncer en México está aprobada es una fusión entre Canadá y China y es monodosis y requiere mucho menos frío que otras o sea, es una vacuna muy buena ah, que eso es bueno para trasladar hasta 7 grados sí, es muy buena muy buena la vacuna pero bueno ojalá, chicas bueno, ojalá se hagan rápido los sobres porque si no, claro la gente se va a empezar a dar otra vacuna igual un año demasiado empezar a mezclar vacunas a los pavotes el que tiene la primera de una la de voluntaria del otro que hay que agarrar cualquier vacuna chicos no, no, no mezclen no mezclen viste como con el alcohol que te dicen mezcladito no mezclen no mezcladito como con el alcohol caro, te queremos mucho qué lindo verte sonreír después de tanta angustia pronto las veo sí, por favor vuelve vuelve pronto que te extrañamos la vida no es así joda loca que te estamos viendo con la cola al aire ahí en el mar te dolía la cintura de tanto sacar cola en las fotos por eso te dolía está quebradísima no, pero chicas hay una foto que tengo la cara toda colorada ¿vieron? nadie te mira la cara nadie te ve la cara justamente no estamos viendo eso perdón no se ve no se nota bueno, te queremos caro, un aplauso bienvenida te mando un beso qué lindo está pronto hoy ay, sí que venga es una semana ¿no? una semana el lunes que viene en una semana la tenemos de vuelta y ahora sí bueno, fue una semana muy intensa para Pampita Blanco hubiera cumplido 15 años estuvimos en la inauguración de la plaza está con una panza enorme está hoy con con estreno de trabajo obviamente aprovechamos ¿no? que ella está en la flia para conversar un poco de todo con ella que siempre es un placer hablar fue una semana sinceramente muy movilizadora supongo que debe estar pobrecita de cama ¿no? porque entre tanta emoción cruzada y encima con un embarazo pero bueno vamos a escuchar la Pampita que habló con nosotros y además lo digamos no digo lo más importante pero algo que me parece que le debe ayudar mucho a su vida cotidiana es que se amigó con la china digamos por lo menos empezaron a seguirse en redes mutuamente hay una foto muy amorosa con Vicuña uy la cara de Fer la cara de Fer quedó trans ese día como madre viendo otra madre que está pasando esa situación pero además no creo que haya sido ahora por la por la foto en sí sino a ver en la ceremonia que hicieron que fueron 10 personas nada más con un cura que hizo obviamente hizo una ceremonia y eran 10 personas digo y si dentro de esas 10 personas estaba la china es porque ya viene la cosa de antes sí es un proceso es un proceso porque si no no la invita no va a ir la china pero es la pareja no sé en un evento tan privado pero aunque no estén bien estás ahí no porque están los hijos los dos hijos que tienen reunión familiar tan privada son hermanos también de Blanca son los hijos de la china también es todo muy fuerte claro y nunca la llegaron a conocer claro son todos lo que pasa es que muchas veces aunque las cosas estén mal entre ellas por los chicos y por y por acompañar a tu marido y todo decir bueno esto no yo creo que ya no están tan mal que ya hace un tiempo que tienen relación vamos a ver qué dice Pampita después lo seguimos debatiendo mirá fue un momento íntimo emotivo fuerte también y quisimos compartirlo todos juntos en familia que los chicos vieran que el amor prevalece sobre todo y que el amor con Blanca trasciende cualquier cosa trasciende la distancia trasciende el tiempo siempre está presente para nosotros y siempre lo va a estar es lindo escucharte nombrarla a Blanquita que por ahí muchas veces uno no sabía si preguntarte y demás porque siempre es un tema sensible pero un poco estás diciendo que estás encontrando la manera o quizás de quizás transitarlo de otra manera esto de por nombrarla de por hablarlo porque en otro momento habías dicho que por ahí era muy delicado soy muy reservada con esos temas si te puedo hablar en privado cuando me encuentro con alguien que pasó por lo mismo ahí comparto más si no es algo que solamente con mis más íntimos con la familia no me gusta mediatizarlo no, totalmente bueno, hermosas las repercusiones de la gente cuando siempre vemos tantas cosas feas todo el tiempo que la gente como que se sentía contenta en las redes sociales la gente estaba contenta de todo lo que se estaba viendo digo, eso no sé si lo pudiste ver como que había una alegría con vos porque la gente te quiere lógicamente y quiere a tu familia nosotros estamos contentos de la familia que somos donde el amor el respeto la paz son todos valores que le queremos inculcar a los chicos y la mejor manera es con el ejemplo somos nosotros los grandes los que tenemos que demostrar día a día esos valores para que ellos después los puedan internalizar y el resto de su vida tenerlos muy presentes así que estaba en nuestras manos la crianza de estos chicos y queremos hacerlo de la mejor manera posible me parece que lo hacemos bastante bien y estamos contentos con cómo somos como familia bueno mandamos un beso enorme a Caro obviamente a Vicuña también a Benjamín a toda la familia es nada muy difícil no hay muchas palabras esta foto es la que sacó la china esta que estamos viendo ahí que está él con Amancio si es Amancio y el hermano de Carolina Guillermo Guillermo el hermano de Carolina que Guillermo la sube a sus redes y pone gracias y le agradece a la china suárez por haber sacado la foto y Caro también la sube ¿no? si ella después la repostea y después de este día es que se empiezan a seguir mutuamente en redes como para se ve que como para ay si que lindo y que lindo ver como una familia más allá más allá de la parte dolorosa que no hay palabras digo que puedan estar unidos como dijo Carolina recién y mostrarle a los hijos el ejemplo de lo que es el amor ¿no? y por justamente por por Blanquita poder estar unidos más allá de todas las peleas y rispideces que pudieron haber habido ¿no? es como un buen ejemplo para los chicos que Caro se puede abrazar a Benjamín porque el dolor que ellos dos pasaron es de ellos dos es de ellos y nadie más están unidos de por vida no y que se puedan abrazar y saber que está todo bien más allá de que él ahora ame a otra mujer y ella ame y está esperando una hijita con otro hombre tienen eso hay algo ahí de ellos dos que ese día solo saben mutuamente ¿no? lo que están pasando que se acuerdan de Blanca que entonces es lindo poder ver esta foto y es lindo que todos los que están alrededor de ella que son los que los aman hoy estén ahí para acompañar para sacar la foto para ver el hombro Roberto Roberto la verdad me parece muy importante en esta historia es un tipo que suma ¿viste? que también con la ex mujer tiene buena onda es como alguien que suma estaba ahí haciendo la puesta calladito perfil bajo la verdad que el tipo resuma sí sí es así suma todo el tiempo se la ve muy bien Anza sí sí bueno les mandamos un abrazo infinito infinito en estas fechas que son en realidad muy duras de pasar ¿estuvimos bien nosotras hasta ahora? ¿estuvimos todos bien? bueno muy bien muy bien atención y nos vamos a la flia con quien con Martín ¡uh! ¡guay! no no poné los ravioles está Ale desde la flia un aplauso Ale vamos hola ¿qué cari peda? querida equipo ¿cómo andan? estamos no se le enredó esto suele pasar el gran Martín vos si se le enredó el barbijo con el barbijo todos los que están ahí entrando ahora la flia para el gran show de la noche están todos y sopándose así que hay tantos chicos pueden todos ¿qué vas a hacer? abrazarse hoy el show match Martín ella inauguró las preguntas perdón lo que vamos a hacer estuve haciendo una pasadita un musical que mezcla un poquito con media musical y que en realidad si es un musical de 5 minutos bastante aeróbico donde bailamos con las chicas con las bailarinas del staff y de repente hay quiebres y hay personajes que obviamente acá en la Limpia los saludan a Marcelo y vamos bailando y jugando un juego donde bailamos y hablamos a Marcelo de distintos personajes está bueno es tu segundo musical del año porque ya hiciste uno con Juanita sos el hombre de los musicales el hombre musical igual de Kinky Booth claro y si quedó ahí como el pepito el pepito cibrián delante el pepito cibrián pero 2.0 el 2.0 somos ay chicas no saben no saben la emoción lo quiero compartir con ustedes que son de la casa que conocen bien todo esto la emoción no la emoción que tengo porque primero hace como no sé 16 meses no sé cuánto hace que yo no siento la adrenalina de un vivo claro ustedes por ahí tienen la suerte la suerte de sentirla diariamente y lo hacen muy bien pero yo no tuve esa suerte y volver a a bailar a escuchar música a encontrarme con tanta gente querida me encontré con con muchos de mis humoristas amigos míos claro este con Marcelo con los productores bailarinas coreógrafos acá está pasando Roberto Peña ahí está hablando de amigos ahí está estamos preparándonos para la noche reírse un poco no si como se necesita hacer algo lo que está contando Martín un poco esto de volver a vernos todos porque también están los técnicos que se adoran con ellos es como que te olvidás lo que está pasando un poco pareciera como que todo es normal como era antes es volver a trabajar cara a cara no detrás de un streaming o detrás de una camarita de teléfono está buenísimo a ver todos sabemos lo que está pasando todos sabemos lo que está todos sabemos lo que pasa pero yo creo que Marcelo es una forma también de hacer una interrupción al dolor y a la angustia y podemos divertirnos un rato yo creo que el humor es esencial acá pasa suar que me debe plata vení da la cara vení ah bueno porque no me pagas lo que debes que genial porque le dirán el chueco no sé a mí me debe plata me debe del 2012 me debe dos capítulos de los únicos y me debe 3200 pesos por eso se escapó en patacones te lo va a pagar no se los cobraba 3200 pesos de un implante capilar ahí va me hace gestos feos no sabe lo que está pasando por favor la primera la primera pelea del año escuchame me contás cómo está Marcelo está enloquecido cómo está el chato bueno Marcelo primero porque supongo que los nervios también Marcelo también lleva muchos meses sin hacer tele Marcelo está lo que pude verlo lo vi ya hace 2-3 días que nos reunimos para ver a contarle lo que íbamos a hacer y lo vi hoy está muy emocionado es una gran responsabilidad para él porque él sabe que él le puede hacer muy bien a la gente siempre le hizo bien pero me parece que hoy es necesario y el chato está a lo chato a lo chato bien chato a lo chato a lo chato que ladra y te muerden los tobillos y Jope tuvo una CV y no se dio cuenta para mí pues está ay no en serio en serio como que está recluido en sus pensamientos todo para adentro todo para adentro acá me están diciendo afuera de cámara tal cual me hacen tal cual andás a ver las cosas que habrá vivido no mucha tensión y mucha emoción quería preguntar ¿cómo te sentiste hoy en la pasada? porque uno después de tanto tiempo a lo mejor no sé estás un poco oxidado o estás a pleno oxidado estuve siempre pero y en la catrera no yo llegué a las escuchen chicas llegué a las 9 y 10 de la mañana 9 y 10 de la mañana haciendo pasadas estuve así que yo que se me doce ayer estuve hasta las 4 de la mañana en el living de mi casa girando la señora abajo dijo puede ser que vos si estés ensayando a las 5 de la mañana te quedo lógico no era yo pero realmente me sentí primero muy tenso muy nervioso estoy muy tenso porque yo pensé que con 20 años de profesión y 20 años de este programa en algún momento los nervios iban a pasar evidentemente chau Coquito acá va Coco Fernández otra persona me debe plata están todos están todos es tu momento de cobrar todo lo que te debe el Martín y todos me hacen gestos muy feos Martín y a qué hora empezás a producirte vas a poder descansar un ratito cómo sigue de acá hasta las 9 de la noche yo ahora no se rían me voy a poner me pongo un jogging y hay unos bosquecitos acá donde se graba y me voy a a trotar a repiquetear a repetir texto que ya lo hice déjate vinchar relajado tomate un brazo no, puede ser su manera de relajar está bien claro claro vos sabés que me fui a un rinconcito y empecé a repasar y se ve que el rinconcito daba una casa y una mujer se se asomó y me miró y me dijo estás muy mal te juro yo estaba Martín te queremos gracias disculpe Doña quedes en casa gracias por este móvil dale beso nos vemos a la noche nos vemos a la noche te queremos beso aplauso el gran Martín Bossi y ahora sí chicas llegamos al cabo ya está ya está Maju con las chicas chau será esta mañana si Dios quiere gracias chau chau quiero que everybody a sing a sing chau nos vemos